Noticias de Venezuela, estos son los titulares OPS, pandemia también ha ocasionado una crisis de salud mensal en Venezuela Guaidó dice, oposición no permitirá que el chavismo usurpe el parlamento Nuevos acuerdos con Turquía no contemplan venta de alimentos para los CLAP Diputados aseguran que PDVSA es una vergüenza para todos los venezolanos Y de esta manera, comenzamos con las informaciones La pandemia de COVID-19 está provocando una crisis de salud mensal en Venezuela Debido al estrés durante casi seis meses de cuarentena y medidas restrictivas Así lo dijo la directora de la Organización Panamericana de la Salud El COVID-19 también está generando problemas relacionados con un incremento De la violencia doméstica contra mujeres Dijo Clarissa Etienne en una conferencia de prensa virtual Desde la sede de la organización en Washington Etienne hizo un llamado al gobierno oficialista Para que expanda sus servicios de salud mensal Y otorguen prioridad al problema Como parte de sus esfuerzos Para combatir la emergencia en Venezuela Muchos venezolanos están bajo enorme estrés Por temor a contagiarse Y desarrollar síntomas graves de la enfermedad Mientras que los médicos y trabajadores de la salud Están atendiendo pacientes por turnos muy prolongados En los hospitales Arriesgando incluso sus vidas Así lo afirmó También debería prestarse atención Al incremento de casos de violencia doméstica Dijo Etienne Las medidas para permanecer en casa Sumadas a los impactos sociales y económicos del COVID-19 Están aumentando los riesgos de violencia doméstica El hogar no es un espacio seguro para muchos Señaló Los llamados a líneas de ayuda de emergencia por violencia doméstica Se han elevado Pero el verdadero alcance de la situación Posiblemente está subestimado Ya que las víctimas siguen atrapadas en sus casas Y los servicios de apoyo en Venezuela Se interrumpen Dijo Etienne La directora del brazo regional de la Organización Mundial de la Salud Informó además Que los casos de COVID-19 Llegaron a casi 11,5 millones Y que se registran más de 400 mil muertes en América Como resultado de la pandemia Y Venezuela No escapa de esta realidad Juan Guaidó Reconocido como presidente de Venezuela Por casi 60 países Aseguró Que la oposición No va a permitir que el chavismo Usurpe el parlamento En las elecciones de diciembre Y que para ello Es necesario reinventarse En una extensa entrevista internacional De forma virtual El presidente de la Asamblea Nacional Reiteró Que aunque el mandato como presidente del parlamento Concluye El 5 de enero del año 2021 Existen disposiciones legales Y constitucionales Que avalan Su designación Como presidente interino del país Con lo cual se garantiza Que no habrá vacío En el poder legislativo Lo que está planteado Es una trampa No reúne condiciones mínimas E incluso Así lo destacó La Unión Europea en pleno Y también el grupo de Lima Hoy Lo que se plantea En el gobierno Nuevamente Es usurpar En este caso El parlamento nacional Que es nuestra lucha En definitiva Reunir condiciones Que a través de una elección Confierta Una posibilidad de cambio Y de progreso En Venezuela Es la intención de Nicolás Hacer elecciones Que pretende Eternizarse en el poder En detrimento De todos los venezolanos Allí está El informe De la alta comisionada Para los derechos humanos De la ONU Michelle Bachelet La persecución El hambre En Venezuela Solo es comparable Con países Como Sudán El Congo O Afganistán Venezuela Tiene millones De posibilidades Para la agroindustria Por ejemplo Pero aquí Hay que hacer Una salvedad Hoy está en duda La capacidad operativa De los que ocupan Miraflores Pueden tratar De imponer el fraude Pero no va a ser Distinto El resultado A lo que ya sucedió En los años 2017 Y 2018 Con las elecciones Presidenciales Que fue desconocido Y que no tuvo Participación Por parte De la ciudadanía Venezuela Y Turquía Firmaron Nuevos acuerdos Que incluyen La construcción De viviendas Y de un hospital Además De la entrega De insumos Para atender El brote De COVID-19 En el país Caribeño Pero no se dijo Nada Sobre la venta De alimentos Para el programa Gubernamental De los CLAP Que esa nación Ha apoyado Desde hace Varios años El ministro De relaciones Exteriores De Turquía Metblut Cabuzoglu De visita En Caracas Tras haber sostenido Un encuentro En República Dominicana Con el secretario De Estado De Estados Unidos Mike Pompeo Se reunió Con su homólogo Jorge Arriaza Y luego Con la vicepresidenta Delcy Rodríguez No habrá Sanciones Y bloqueo Ni ningún tipo De situación Que impida Seguir Profundizando Nuestra relación Integral Económica Y comercial En particular Dijo Arriaza En rueda de prensa Turquía Es uno De los aliados Del gobierno De Nicolás Y con el cual Se han pactado Varios convenios En materia comercial Entre ellos La importación De productos Para el programa Oficial De distribución De alimentos Un tema Que no obstante No fue abordado En el encuentro De ambos cancilleres Ambos representantes Firmaron un acta Compromiso Para la construcción De viviendas Y un hospital En la que Participará La empresa Turca Suma Las autoridades No precisaron Dónde estará Ubicado Ese centro De salud Ni sus capacidades Las autoridades De Turquía Y Venezuela También firmaron Acuerdos En materia cultural Y en otras áreas Que no fueron detalladas Arriaza Agregó Que Turkish Air Line Sería la primera Línea aérea En reanudar Vuelos de pasajeros Y de carga Cuando Venezuela Decida reabrir El espacio aéreo Actualmente Los vuelos Están suspendidos Por la cuarentena Nacional Los diputados De la Asamblea Nacional Aseguraron Que la situación De la estatal Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima PDVSA Es una vergüenza Para todos Los venezolanos Debido A la desinversión En las refinerías La caída De la producción Y la contaminación Ambiental Producida Por los derrames En el debate Sobre la situación De esta empresa Durante la sesión Extraordinaria El diputado Carlos Andrés González Vicepresidente De la Comisión De Ambiente Contrastó La situación De PDVSA Antes del año 99 Con la actual Gestión Donde los niveles De producción Cayeron A niveles Del año 1934 Y solo En el último mes Se han registrado Cuatro derrames De grandes Proporciones El vicepresidente De la Comisión De Ambiente Estimó Que en el derrame Que afectó Las costas De Falcón Y Carabobo Se derramaron 25 mil barriles De petróleo Además mencionó Los cientos De mercurios De monagas Que envían 16 millones De metros Cúbicos De gases Contaminantes Cada año Y las 20 millones De toneladas De coque Arrumadas Al oriente Del país Que contaminan Ríos Y a las poblaciones Aledañas Por su parte La diputada De Yalixa Aray Ahondó En las causas Del derrame En que afectó En gran escala El Parque Nacional Morrocoy Y detalló Que se debió Al mal funcionamiento De las lagunas De oxidación En la refinería El Palito Una de las principales Estructuras Para la refinación Y producción De gasolina Según sus palabras Que nuestras playas Nuestras costas Se contaminen No es culpa Del imperio O las sanciones Dijo Aray Por su parte Américo de Gracia Mencionó Que quienes Arruinaron Hipotecaron Y entregaron A manos criminales A PDVSA No pueden ser Los garantes De su estabilidad Ni de su Repotenciación El acuerdo final En esta sesión Extraordinaria Reitera La voluntad De la Asamblea Nacional De los partidos Opositores Y del mandatario Juan Guaidó En hallar Una solución Pacífica Democrática Y constitucional A la crisis Nacional Además Se convoca A todos Los sectores Del país A suscribir Un acuerdo Nacional Para respaldar El establecimiento Y acciones Concretas Impulsadas Por un gobierno De emergencia Hemos llegado Al final De las noticias De Venezuela Gracias Por acompañarnos Suscríbete Dale like Al video Y deja Tu comentario Hasta Una próxima Emisión O no CC por Antarctica Films Argentina